Mi hija se ha vuelto loca, ahora se viste como un payaso. Te advierto, Daniela, que si no entras en razón, te olvidarás de a qué tienes padre. Quiero decirle a mi hija que si sigue con esta locura, voy a quitarle todo mi apoyo económico. Bienvenido, Uriel. ¿Cómo está? Mal. Mal. Molesto. Oiga, antes de seguir, Axel Ortiz está aquí con nosotros. Gracias, Axel, por estar. Bienvenido. Y bienvenido al equipo de nuevo. Es la segunda visita que tiene con nosotros. Y bueno, lo invitamos para que nos ayude a entender todo esto que de pronto es nuevo para algunos. Yo ya han habido otras ocasiones con las que me he encontrado con personas que tienen este tipo de preferencias, ¿no? O de, ¿cómo le podremos decir? Pues no son adicciones, Axel. Son formas de ver la vida. Sí, un estilo de vida, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Mi forma de ver este tipo de juegos, podría decirse. ¿Qué es un juego? Sí, para mí, sí. Una pérdida de tiempo, porque pudiendo aprovechar en otras cosas más sanas, estudios, deportes, no sé, algo que... ¿O sea, es insano el anime para usted? Perder el tiempo. Ajá. Perder el tiempo. ¿Pero por qué perder el tiempo? Porque pudiéndose, vuelvo a lo mismo, dedicarse a los estudios, a ver un futuro bueno, no sé, una carrera, proyectarse en un trabajo a futuro excelente, dado a las circunstancias como estaba la sociedad últimamente. Creo que es necesario que los jóvenes se enfoquen en algo que realmente les pueda dar una vida un poco más tranquila o solvente. Eso es a lo que me refiero. ¿Y usted cree que este tipo de personas no se pueden dar una vida solvente? Yo no le veo futuro a este tipo de cosas. Uy, si supiera. O sea, en cuestión de trabajo o de algo que les remunere y tengan una vida bien económica, por lo menos tranquila, no. También hay. Y muchas, muchos jóvenes sobre todo. Pero bueno, yo creo que además de los gustos o las preferencias que pueda tener Daniela, la hija de Uriel, hay un trasfondo bastante interesante que yo no sé si usted como padre se ha dado tiempo de analizar en su hija. ¿Por qué de pronto se quiere convertir en un anime? ¿Qué es lo que la lleva ahí? ¿Cuál es la satisfacción que ella tiene cuando se convierte en esta caricatura? ¿Lo ha analizado? No realmente trabajo mucho. No tengo mucho tiempo como para estar... ¿Con los hijos? No tanto con los hijos, sino saber qué es lo que... Yo me dedico a trabajar y proveerles de lo máximo para que no les haga falta absolutamente nada y que tengan lo suficiente para tener una buena carrera, unos buenos estudios... Pero eso no lo es todo. Estoy chapado a la antigua y en aquel entonces eran distintas las formas de divertirse. Ajá. Cuando era niña, era una chica sana, igual que sus hermanitos. Ajá. Platicaba yo con ellos. Les daba el tiempo suficiente, lo máximo. Ajá. ¿Sí? Desgraciadamente, pues, mi tiempo en cuestión laboral me ha absorbido demasiado, pero es precisamente para darles lo mejor. Ajá. Y que el poco tiempo que estoy con ellos intento dárselos de calidad. Ok. Usted también ha comentado que en su trabajo se burlan de usted por su hija. Sí, demasiado. Ahora, eso es que hay como muchas cosas que creo yo que ya como que se van acumulando y yo no sé qué sea más importante para usted. Sí, realmente este peligro latente que en su mente está presente, que pudiera representar en Daniela de que vaya a terminar en las calles y que si está mal de la cabeza y cosas de esas, o lo que dicen los demás. Pues tiene mucho que ver también cómo es que me ven a mí como padre, que yo permita que mi hija se vista de esa forma, que esté vagando, oyendo por las calles, disfrazada como payaso, pintarrajeada con no sé qué tantas cosas se pone. No me gusta y aparte, pues no soporto las burlas de los demás. O sea que es un combo, es todo lo que le importa. Sí, son emociones encontradas muy fuertes, tanto con cuestiones laborales, con cuestiones familiares, con cuestiones de mi propia hija para conmigo, porque se ha vuelto rebelde, se ha vuelto como si yo fuese su peor enemigo y no es así. A ver, también, y a propósito de familia, usted tiene esposa. Sí. Y Margarita, ¿apoya a Daniela? Ese es el otro gran problema que tengo. Válgame Dios. ¿Sí la apoya o no la apoya? Pues sí, sí la apoya. ¿Se ha dividido a la familia? Sí, como si estuviera también en contra mía. ¿Así lo siente? Así lo siento. ¿Por qué? Porque todo lo poco o mucho que les estoy proporcionando para una buena educación, lo despilfarran en estar comprando disfraces y pelucas y pinturas y que no sé qué tanta cosa, cuando ese dinero lo pudieran aprovechar para guardarlo y vaya para los estudios, es una buena carrera, un buen futuro, es lo único que estoy pidiendo para ella y para mis hijos en sí. Y por eso ya les puso un ultimátum y dijo, si sigues bajo el personaje de Susuya, porque ella ostenta este personaje, Susuya, e inclusive ella pide que le digan Susuya en lugar de Daniela, ¿te voy a quitar el apoyo? Sí, sí, definitivamente sí, porque están malgastando un dinero que a mí me ha costado mucho trabajo, horas encerrado, yendo y trabajando de aquí para allá, intentando darles, devuelvo a lo mismo, darles lo mejor para que lo tiren en cosas que no le veo futuro ni caso, para mí es dinero tirado a la basura. ¿Para usted sería como un hobby? No es hobby, para mí es dinero tirado a la basura, nada más. Yo lo único que creo es que está desperdiciando su tiempo y su vida. Ok, y Margarita, ¿trabaja o no trabaja? No. Como que se quedó pensando, ¿y le hizo una expresión? O sea que igual y si trabaja. La vimos a full en pantalla y abrió la boca diciendo, ¿qué? Claro que trabajo, dijo que sí trabaja, por la cara que puso, dice que sí trabaja. Pero bueno, yo voy a... Preguntémosle, a ver en qué trabaja la señora. Pues preguntémosle, vamos a hacer una pausa comercial y no, de verdad que la expresión habla más que mil palabras, seguramente sí trabaja y yo no entiendo por qué don Uriel no acepta que su esposa trabaje. Pero al regresar, ¿a quién vamos a conocer? ¿A quién cree usted? No se despegue de su televisor, a Daniela. Susuya es mejor conocida como Susuya, quien es hija de Uriel. Y le vamos a preguntar, entre muchas cosas, ¿desde cuándo comenzó su estilo de vida de anime?